Si estás buscando una forma muy efectiva de jugar a ganar con blancas, sobre todo en aquellas partidas en las que tu rival va a tener menos tiempo, en aquellas partidas tipo blitz o tipo bala, te recomiendo que juegues el gambito de rey. Pero además no cualquier gambito de rey, ya conocemos que tras e4, e5, f4 nos encontramos en el gambito de rey. Te voy a recomendar que juegues una variante, un gambito muy peligroso y muy efectivo por encima del 70% en la mayoría de las variantes y eso teniendo en cuenta que vas a jugar con una pieza de menos que se llama el gambito polerio. Es lo que te voy a contar en este vídeo. El gambito polerio se produce tras la jugada f4, e4, f3 y g5. Luego lo veremos en detalle, pero antes siempre me gusta contaros alguna cosita interesante sobre historia del ajedrez y creo que tenemos que hacer un pequeño parón, hacer una pequeña referencia al origen, a la historia de este gambito, que es muy interesante y además es muy antiguo. Se lo debemos a Giulio Cesare Polerio, un maestro italiano del siglo XVI que lo publicó en un manuscrito que se conserva todavía en la biblioteca vaticana. ¿Quién fue Polerio? Pues fue uno de los primeros teóricos del ajedrez. Fue un gran jugador de su época y este gambito que él estudió hace 300-400 años fue un gambito muy utilizado en la época del renacimiento del ajedrez, en el siglo XIX. Y muy efectivo, por cierto. Bueno, vamos a ver en qué consiste este gambito y vamos a ver cómo lo puedes utilizar en tus partidas. Bueno, tras el gambito de rey, tras la jugada e por f4, el blanco realiza esta jugada. La jugada caballo f3, que es una jugada principal y que tiene como objetivo evitar que la dama venga rápidamente a darnos jaque. Así es como se jugaba antiguamente. Hace, pues eso, 150 años las blancas permitían que la dama viniese hasta h4, pero bueno, a día de hoy ya sabemos que no es la mejor forma de jugar con blancas. Tras caballo f3, nuestro oponente realizará la jugada teórica, la jugada g5, con la idea de proteger este peón. Pensemos que lo que quiere hacer el blanco es recuperar el peón de forma ventajosa, es decir, jugar t4 y luego capturar con el alfil. De esta manera se impide. Y aquí, en esta posición, las blancas tienen dos opciones. La opción principal, la más habitual, que es jugar aquí con la jugada h4, que no es lo que vamos a ver nosotros, o la opción de jugar con la jugada alfil c4. Más o menos está al mismo nivel de la jugada h4, a nivel estadístico, pero lo que no está al mismo nivel es lo que te voy a mostrar en este vídeo. Bueno, tras alfil c4, nuestro oponente necesariamente, si quiere luchar por la ventaja, tiene que caer en la tentación de avanzar el peón. ¿Son posibles otras jugadas? Son posibles. Es verdad que son posibles otras jugadas, pero nos van a permitir jugar rápidamente con blancas la jugada d4 y equilibrar bastante rápido la partida. Por lo tanto, la jugada más ambiciosa en este momento es la jugada g4 y aquí llega nuestro gambito polerio. En este momento nos vamos a enrocar y vamos a permitir que nuestro oponente capture nuestro caballo. Te quedas alucinado, ¿verdad? Partida de alto riesgo, es decir, vas a entregar un caballo en la jugada número 5 y te tiene que dar igual. Tienes que tener la sangre de hielo, pero vas a ver cómo te va a gustar. Tras enroque corto, tu oponente capturará un caballo y nosotros capturaremos el peón. Y vamos a ver cuál es nuestra idea detrás de todo esto. Si tuviésemos que jugar con blancas, únicamente si nuestro oponente no tuviese que mover, lo que haríamos sería desarrollar nuestro caballo por c3, el peón a d4, capturaríamos el peón con el alfil y llevaríamos nuestra torre a e1. Esa es la disposición que tenemos que conseguir con el objetivo de romper esta estructura que se creará posteriormente con la jugada d6 y avanzando el peón y poner toda la presión en el punto f7. Es verdad que las máquinas, como todo en ajedrez, son capaces de defenderse contra el gambito polerio, pero los humanos no. Es muy, muy difícil defenderse contra este gambito. Y como os digo, si el negro utiliza la línea principal, que ahora te contaré cuál es, la eficacia para el blanco es superior al 54%. Y si no realiza la jugada principal, que hay bastantes papeletas también de que no la realice, la eficacia es por encima del 70%. Es decir, vas a ganar muchísimas partidas. La jugada principal en este momento es la jugada dama f6, que pudiera parecer que defiende el peón, pero en realidad nos está tendiendo una trampa bastante peligrosa. Es decir, ahora la dama quiere venir a d4, hacernos jaque y capturar nuestro alfil. Esto es muy peligroso y lo tenemos que evitar. Nosotros vamos a seguir con nuestro esquemita. No podemos hacer d4, porque el negro ha jugado, digamos, de manera correcta, pero sí podemos hacer d3. Ahora defendemos al alfil y estamos asegurándonos la captura del peón df4. ¿Cómo seguir? Pues el negro necesita desarrollar sus piezas y un desarrollo habitual será desarrollar el caballo, desarrollar el peón a d6, porque no puede hacer d4, ya que hemos realizado la jugada del alfil. Y el caballo ya va a empezar a tener problemas para desarrollarse. No puede venir por f6 y si lo hace por e7 también estará obstruyendo el alfil. Y este rey se encuentra muy, muy incómodo en esta posición. De hecho, si por ejemplo en este momento giramos el tablero, imagínate que tuvieras que jugar esta posición con negras, da muchísimo miedo. Imagínate la jugada de 6, alfil por f4, caballo c6, caballo c3, y vemos cómo el blanco va progresando en la posición y cada vez está más y más cómodo. Vamos a seguir viéndolo. Caballo c3. Ahora el negro tiene que resolver sus problemas de desarrollo. Por ejemplo, con la jugada caballo e7, estamos jugando, digamos, lo más preciso y ya empezamos a ver que hay temitas. Ahora en este momento podemos venirnos con nuestra dama a e3 y empezar a fantasear con la idea de que nuestro alfil venga a presionar, de que el alfil pueda entrar y de que incluso este caballo, esta es otra estrategia barra táctica que tienes que conocer, entre en la casilla d5. Cuando este caballo entre en d5, pincha muy bien sobre el peón de c7 y si es capturado en algún momento, es decir, si se produce esta captura, se produce esta descubierta muy, muy dura y muy peligrosa. ¿Vale? Todos estos son temas latentes. No vamos a hacer un curso de ajedrez porque no es el objetivo aquí en el canal. Sí que probablemente lo hagamos en la escuela, pero creo que vamos a darte algunas pautas para que puedas jugar este gambito con bastante éxito. Bueno, hemos realizado la jugada dama a e3 con esta amenaza latente y quiero mostrarte una variante, por ejemplo, en esta posición para que veas que, por ejemplo, una jugada natural, como puede ser la jugada alfil e6 para oponerse a esta amenaza tan fuerte sobre el peón de f7, ya puede empezar a contestarse con la jugada caballo d5 que es durísima. Es durísima y todavía el negro tiene muchas piezas sin que jueguen. Tras caballo d5, lógicamente la captura del caballo sería muy mala porque hacemos este doble. Y si nuestro oponente captura con el alfil, pues lo que te explicaba antes, esta captura es peligrosa porque este caballo no tiene buenas casillas. Si salta d4, pues quedará pillado. No tendrá sitio al que ir. No puede volver, no puede volver, no puede venir aquí. Entonces, bueno, ya hay temas, ¿no? Por ejemplo, la jugada alfil g5 es posible. El caballo no va a poder huir. Estamos amenazando a realizar la jugada c3 y ante el cambio, por ejemplo, de damas, pues no nos importará. Este cambio de damas no nos importará porque ahora tampoco nos importa que el caballo salte a la casilla f5 porque hay temitas. Esta jugada ya es posible. Esta jugada ya es posible, como te digo. Y tenemos una posición de ataque extraordinaria. Única defensa. Capturaremos. Son una de las muchísimas variantes que hay. Pero quiero que veas que este gambito es terriblemente peligroso. Estamos amenazando a avanzar. Si el negro se defiende, ¿cómo lo va a hacer? No lo puede hacer. Si viene aquí, avanzaremos el peón. En fin, son posiciones siempre a las que vas a derivar que son muy, muy peligrosas para el negro. Bueno, vamos a volver un momento hacia atrás para retomar la explicación, no enredarnos en tantas variantes. Veíamos que en este momento el negro realizaba la jugada d6. Pero vamos a ver si, por ejemplo, el negro tiene miedo de alguna manera y dice que si realizo la jugada d6, bueno, voy a esperar para ver si en algún momento puedo jugar d5 y voy a desarrollar mi alfil por g7. Nosotros seguiremos con nuestro esquema. Caballo c3. El negro se seguirá desarrollando. Capturaremos nuestro peón. Y fíjate ya como en este momento una jugada completamente natural. Fíjate que en este momento en una partida blitz sería completamente normal realizar, por ejemplo, la jugada d6. Es mejor en este momento realizar la jugada caballo a e7, que también la veremos. Pero, por ejemplo, una jugada natural que rápidamente en lugar de hacer caballo a e7 realizas la jugada d6 ya estás quedando completamente perdido. ¿Por qué? Porque el caballo finalmente entra en buenas condiciones en d5. Estamos amenazando a entrar. En c7 habrá que defenderse. Pero ahora, como la dama ya no está en f6 podemos poner más presión con nuestra dama en el punto h7. Estamos amenazando ya golpes de todo tipo. Una descubierta con nuestro caballo y entrar en mate. El negro puede oponerse, efectivamente. Puede oponerse. Pero nosotros podemos añadir más leña al fuego. La jugada, por ejemplo, alfil g5 no es posible oponerse porque el peón está clavado. Hacerlo con un caballo o con el alfil no es suficiente porque no hay material. Tenemos tres piezas presionando. Por lo tanto, por ejemplo, en esta posición el negro tendrá que mover la dama. Se me ocurre y hay golpes de todo tipo. Este golpe ya es muy duro. Jaque y si me capturan pues capturaré el alfil. Y como el peón está clavado fíjate qué ataque más infernal. Es una posición, ya digo, hay un montón de variantes. No podemos analizarlas todas, por supuesto, pero hay un montón de variantes súper, súper peligrosas. Pero volvamos hacia atrás para que sigas viendo, ¿no? Que el negro en lugar de jugar d6 en este momento realiza una jugada más precisa. La jugada caballo e7. Pues ya podemos empezar a pensar en entrar. Estamos amenazando la entrada temática que te explicaba antes caballo d5 y tras caballo por d5 lo que veíamos también e por d5 despejando la columna para nuestras torres y empezando a poner problemas este caballo. El caballo vendrá a e7 ya hemos visto los problemas que hay si el caballo salta a d4 caballo e7 y ahora fíjate pues mira ya estamos recuperando material este peoncito no nos importará este cambio de damas en este momento porque a pesar del enroque que es el enroque soñado de las negras seguimos manteniendo nuestra presión tenemos una pieza una pieza de menos pero tenemos dos peones de más este caballo se encuentra en problemas este alfil no puede desarrollarse de momento y y no es sencillo no es nada sencillo jugar en esta posición quizá la jugada que para que te des cuenta la jugada que nos pide el cuerpo es defendernos ante el ataque pero claro tras torre 1 que vamos a hacer en esta posición defendernos todavía más y que sucede tras la jugada torre g3 que sucede si el rey viene h8 pues alfil e5 y está prácticamente mate ya está mate en unas cuantas jugadas es muy peligroso este gambito no podemos aquí en youtube adentrarnos en todas las posibles variantes pero sí que creo que que si te aprendes este esquema que te explicaba con d3 si tu rival lo permite pues vas a conseguir posiciones de ataque fantásticas los temas de caballo c3 caballo d5 antes siempre capturar el peón de f5 de f4 perdón y por supuesto tu oponente puede que nos juegue dama f6 de primeras imagínate un jugador que no conoce esto que es bastante probable que no lo conozca le están atacando el peón y dice bueno pues voy a defenderme con la jugada alfil h6 imaginemos una jugada subestimando un poco el ataque del negro de blanco y y sin y sin importarle demasiado el desarrollo de este alfil a una casilla tan extraña pues ahora sí podemos hacer la jugada de 4 con blancas nos hemos quedado con el centro estamos amenazando tomar el peón y seguir con nuestro plan por ejemplo caballo c6 caballo c3 desarrollo del alfil capturamos el peón nuestro oponente por ejemplo captura todo esto es muy natural capturamos y fíjate que presión tan brutal hemos conseguido sobre el punto f7 es que ya es muy difícil casi imposible la defensa digamos que única ya la estrambótica jugada f6 pero seguimos con nuestro plan estamos amenazando romper n5 y este gambito es muy muy efectivo por rematar un poco la lección si tú analizas este gambito con una máquina por ejemplo en esta posición lo que te va a indicar lo que te va a indicar es que el negro tiene un peón de más no una pieza de más tiene un peón de más y esto lo que nos está indicando es que hay una compensación es decir hay una compensación dinámica a cambio de la desventaja estática de menos material por parte del blanco el blanco tiene menos material pero es que tiene todas las piezas jugando el caballo c3 no se puede evitar el d3, d4 no se puede evitar el alfil va a capturar sí o sí el peón de f4 la torre va a venir a e1 no se puede evitar nada ya está enrocado no se puede evitar porque ya ha sucedido en cambio tiene que resolver el negro muchísimos problemas qué hace con su alfil por dónde lo va a desarrollar por fuera de la cadena de peones por g7 qué va a hacer para defender este punto cómo va a resolver el problema de desarrollar el caballo y permitir que nuestro caballo llegue hasta d5 e incluso en algunas variantes incluso por b5 te animo a que lo juegues en partidas blitz incluso en partidas semirápidas o hasta lentas ambicioso efectivo muy peligroso y recomendado desde TheFoodOneBlog espero que te ayude este vídeo que me lo dejes en comentarios y como siempre si quieres aprender más no quedarte con estos detalles en nuestra escuela lo puedes hacer además la puedes probar gratis durante 14 días te envío un cordial saludo y nos vemos en próximos vídeos chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!